Hola gente de Youtube, hoy vamos a jugar FNAKANDYS 1. Pronto grabare otro video de otro fan game. Es FNAK 3A Sur Island. Pronto el original FNAK FREDIS. Bueno grabare cuando se muevan. No mames se movio KANDY. No mames tambien FINDY. No mames se movią. Y no mames la tierra. Y no mames se movió KANDYS 1. Y NO MÁS SONAS. DOJAS SONAS. IMO INDIVIDUAL. DOJAS. Y NO MÁS SONAS. Déjenme de joder las pelotas que no dando a Roblox. ¡Suscríbete al canal! Chicos, por alguna razón se me cortó la cámara y Kandika si entra a la oficina. ¡Siii! Toma gato suerte. Me olvidé que estaba esto XDD. Y está la marioneta que no me sé el nombre XDDDD. Bueno espero que les haya gustado, comentenme si quieren que suba la noche 2 y adiós. ¡Suscríbete al canal!